Japanese, ten cuida en el semáforo. BING! BRAH! Winnie and Kier, dem, abu! Pussy, mane, mane, pussy, die, die. Pussy, mane, mane, pussy, die, die. Pussy, mane, mane, pussy, die, die. Pussy, mane, mane, pussy, mane, mane. Toda mi chida en el helicostero en mi casa me persigue. Y la de hijota en mi casa no me consigue. Mi mujer me hace una cama, me está los detectives. No la mato por mi hija porque muerta no me sirve. Pago la fianza, el otro día salgo libre. Llego a mi casa no con prensa invisible. Puro envidioso me hace la vida imposible. Salgo en el Ferrari pero no hay combustible. Y vendí el bono mona y que compré en zona libre. Estoy harto de enemigos aunque suene increíble. Tengo mi armamento pero de alto calibre. Y guerra con mi mujer como si fuera lucha libre. Pussy, mane, mane, pussy, die, die. Pussy, mane, mane, pussy, die, die. Pussy, mane, mane, pussy, die, die. Pussy, mane, mane, pussy, mane, mane. Hablan y son pussy, de mí y son pussy. Que tengo las mujeres, hablan con mi mujer. Y esos manes son pussy. Donde yo te coja te la meto en la cien. Enemigo en la calle yo tengo más de cien. Donde en la guerra que me digan con quién. Pa metercela en la chonta y encerralo en el Darien. Ellos vienen de Ira y yo soy de Jerusalén. No me mire a la cara, tú quieres que te avalen. Tengo la bota puesta, aquí no hay rehén. Cuando llegue a este semáforo te mato en el retén. Pussy, mane, mane, pussy, die, die. Pussy, mane, mane, pussy, die, die. Pussy, mane, mane, pussy, die, die. Pussy, mane, mane, pussy, mane, mane. Mane que hablan contigo y hablan detrás de tu espalda. Mane que gustan de estudiar y le dices. Japanese tiene 30 diales. DJ Bean, DJ Bob, Sabio, Evolucion Studios. DJ McCoy, DJ Yellow, Panamá y Radio. Chicho Man, el rey del YouTube. Foster Heat, lo más alto. Get em, bro.